Jilla Blue Boy Rabia con Majo Negra La amenaza Esto es calle calle Esto es gueto gueto Esto es rabia manega Esto es corazón Esto es calle calle Esto es gueto gueto Mucho alcohol, mucha malunco de yelda Esto es calle, calle, esto es gueto, gueto Esto es rabia, manega, esto es corazón Esto es calle, calle, esto es gueto, gueto Mucho alcohol, mucha malunco de yelda Los tuyuerones tan picantes Los delincuentes están joseando su cuarto Donde sea y como sea, pana Un menor de 15 se te tira Dame a tu juidero y cuidado si te mueves Después la macarrana Las menorchitas están en cero Pues cerveza y coro te lo dan Y se quilla un manín si tú le dices cuero Así se vive en mi Kikeya En los barrios marginados de mi país Un solo reverpero El golopero se levanta, mani, prende un blon Y se engancha la valla que tiene bajo el colchón Esto está calentón, esto está fogón Por 500 pesos que te arrancan el corazón Esto es calle, calle, esto es gueto, gueto Esto es rabia, manega, esto es corazón Esto es calle, calle, esto es gueto, gueto Mucho alcohol, mucha malunco de yelda Esto es calle, calle, esto es gueto, gueto Esto es rabia, manega, esto es corazón Esto es calle, calle, esto es gueto, gueto Mucho alcohol, mucha malunco de yelda Hay policías corruptos, digueres atutos Palomos que se pasan la vida cogiendo sustos La vieja que se entera de todo lo que pasa en el barrio Ese es un trabajo de diario a diario El chamaquito que trabaja pa' comprarse una pasora Pa' mangar su joya y su papila El otro que está loco por mangase una pistola Pa' salir atrás acá todas horas Esto no es cotorra Hacia la vallana en el barrio o en el gueto Tígueres sin miedo que no le paran acá expreso Esto no es novela, esto no es cuentos Esto no es un mito, esto es lo real del gueto Esto es calle, calle, esto es gueto, gueto Esto es rabia, manega, esto es corazón Esto es calle, calle, esto es gueto, gueto Mucho alcohol, mucha malunco de yelda Esto es calle, calle, esto es gueto, gueto Esto es rabia, manega, esto es corazón Esto es calle, calle, esto es gueto, gueto Mucho alcohol, mucha malunco de yelda Que lo que, esto es, latidos del corazón, sigue music produciendo, Kachu, Oren, Tyron, Marci, el lindo, Wilson, Starling, Juan Miguel, Ariel, Punto Efectivo, el abusador, Marci, el indicario, Ricky Guerrero, L.O.K., Resto en fin, Gatwin, Elvin, La Gracia.